Para, dice la presa Don Martín, vámonos recio, o sea que vámonos recio, pero ya Ya no soy el ayudante, hoy soy jefe de la plaza Ya no son vacas de aquilo, las convertí en toneladas Un tiempo fui campesino, ahora soy el Guatablanca Ese rancho de La Palma, si vieras, poco te extraño De una prisión de Durango, se les jugó un licenciado También le llaman el tío, jefe de jefe mentado El dinero da poder Como ya todos lo saben, cuál es, eres mi terreno Donde es más verde el zacate, por todo México entero Tengo apoyo en todas partes ¡Dice! ¡Ese es de bonito mi corazón norteño! ¡Ja, ja, ja! Hay una fiesta en la sierra Me están tocando un conjunto Que toquen puros corridos Y que nos cante Luis Sánchez Saludos para mi hermano El de la fija mirada Yo todavía soy el bueno Mi cuerno para el que brinque Por Donito, Culiacán Los cartelones lo dicen Mensajes para el gobierno No más para que se ubique Y es generoso el maldito Hay que saber no aguantar La mafia nunca perdona Nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase Saludos a Culiacán Saludos a Culiacán Saludos a Culiacán